Hola chicas, hoy les quiero platicar algo y pues que mejor empezar el videoblog y platicándoles sobre un montón de cambios que he hecho. Van ustedes un poquito atrasadas con los cambios pero pues así está el asunto. La tienda que están observando en este momento se llama Tollcraft. Esta tienda está ubicada sobre la carretera Texcoco-Lechería, Lechería Texcoco o algo así. Lo voy a dejar acá abajo en la cajita de información la ubicación exacta pero miren chicas, les quiero platicar de que pues esta tienda está súper, súper, súper surtida y encuentran de todo. ¿Qué hondipo? Ni que la chingada. No, no, no. O sea, ahí encuentran cosas mucho más baratas y a excelentes precios. Yo ahí he comprado un montón de material desde un foco. Vean, ahí están las lámparas para empotrar los focos, herramientas, taladros, este, un mango para un pico, eh, hermeriles o ¿cómo se llama eso? Este, esmeriles. Todo eso chicas, todo, 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 todo lo encuentran en esta tienda. Ahí es donde fui a ver, eh, pues algunas cosas que necesitaba para que Miguel Ángel, pues, eh, pusiera la instalación de la cocina. Yo chicas, ustedes muchos me han dicho que no ponga la instalación de la cocina, eh, que no ponga la cocina al fondo por la ventilación, por todo, pero es que chicas, la escarbada de la pared, eh, iba a ser un caos, un caos, un caos. Entonces, a final de cuentas, les adelanto que sí, sí se escarbó la pared y la cocina, pues, se va a diseñar. Todavía falta el diseño, pero sí se escarbó la pared. Entonces, chicas, en próximos videos van a ver la comprada de tubos, porque, pues, se metieron dos tubos, obviamente, uno para el agua y otra para el drenaje. Es muy fácil decir, pues, escárbale, sí, pero hay que contar con los muros, hay que contar con las traves, hay que contar con todo eso que, pues, a lo mejor muchas de ustedes no saben de que nada más es como que, ah, pues, escárbale, sí, y el peso de la casa, sí, y, pues, por complacerme ahora le voy a dar en la torre a la casa por el peso. De por sí yo tengo unas broncas, porque aquí al lado ven que está en mi casa hay una, eh, pues, bodega de bolsas y no sé qué tanto, y ellos tienen un montacargas. El montacargas me parece que es de una tonelada, entonces siempre mi casa tiembla, chicas. En sí que estoy a punto de hablar con el señor, pues, para, para que esté enterado de la situación, más que nada. Me cae muy bien el señor, me caen muy bien los vecinos, este, pues, a final de cuentas ellos son trabajadores, ¿verdad? Y el señor dueño de la fábrica, a mí también me cae muy bien, es muy buena gente, pero sí quiero decirle y que esté enterado de cómo tiembla la casa con el movimiento. Obviamente eso le va a afectar mucho a mi casa, chicas. Entonces, no, imagínense eso más, escárbale toda la pared para poner la cocina y los castillos y todo, o sea, cualquier cosa. Por eso yo había decidido poner la cocina allá. Ahora, también me dicen en los comentarios que las puertas, las puertas. Obviamente, chicas, voy a poner puertas, todavía no, pero sí están contempladas las puertas de los baños. Van a ir con marco, van a ser, este, puertas de tambor, se llaman, nada más con una sola vista hacia afuera, ya las estuve cotizando, ya estuve checando, y sí, pero todavía, chicas, o sea, de poner las puertas a comprar otras cosas que hacen ahorita más, más falta, pues, obviamente yo le doy prioridad, ¿verdad? a las cosas, pero sí, sí están contempladas esas puertas, chicas. Entonces, este, el muro que se puso igual, que a muchas no les gustó, que por qué iba a cortar el espacio. A mí me gustó, chicas, porque voy a ser como un recibidor chiquito. Entonces, ahí también va a ir un mueble que voy a mandar a hacer. En el video pasado, ustedes vieron que fui a visitar la fábrica de Siete Pérez, que es la tienda de muebles que le ha vendido a todas mis amigas youtubers, y todas me lo recomendaron. Y, oh my god, a mí me queda más cerca que ellas, porque la mayoría de ellas viven en la Ciudad de México, yo vivo en el estado. Agarré mi coche y me fui a la fábrica del señor. Me encantó los, los, todo, me encantó todos sus muebles. Y trabaja, no nada más MDF, también trabaja Cedro, y hace un montón de cosas hermosas. Entonces, quedamos en que iba a venir a medir, porque la cocina, pues, que yo voy a elegir SNL. Obviamente, eso incrementa muchísimo el precio, porque no es como una cocina, las clásicas que venden lineales de 2 metros 20, 2 metros 40, que ya vienen prefabricadas y, y pues ya es lo que hay, ¿no? La mía no, chicas, la mía se tiene que diseñar. Entonces, obviamente, eso me va a costar mucho más dinero. Yo ya había dicho que no iba a poner la cocina integral por el momento, por el dinero. Pero, pues, ya chingue su madre el mundo, y pues para eso es el dinero, y este, y yo siempre he dicho, mientras haya trabajo, este, pues yo le voy a echar mucha al gana, chicas. Vean, ahí le están apareciendo las imágenes de las estufas parrillas, porque mi estufa, si alguien les interesa, pido 800 pesos por ella, pero ya, que se la lleven, porque este, yo voy a poner una parrilla y voy a poner campana. Entonces, pues con esto, chicas, pues yo les agradezco un montón todos los comentarios que me hacen, porque de verdad, también lo de la batería, la próxima batería de cocina va a ser trimona, trimotona, esa cosa de la batería de cocina, también ya la estuve checando y creo que la voy a comprar esa en Sam's línea, me sale mucho más barato y trae más cosas. Gracias por sus comentarios, gracias por todas las sugerencias, y miren las mezcladoras. No, 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 chicas, esto, esa tienda está súper surtida. Tengo ahora que ahorrarle un montón para la mezcladora, la campana y la estufa. Las dejo con el videoblog, ahora sí. Y miren nada más, chicas, tubos, tubos y más tubos. Y miren cómo yo me vine. Los atributos siempre ayudan. Un chavo se paró y me ayudó a amarrar y a cortar, porque donde la compré las cosas, nada más te las dan y tú arreglatelas como puedas. Ni siquiera bolsa te dan. Pero como yo ya sabía, me traje hasta mi bolsa para mis tubos. Vean. Y este... Ay, pues ya corrí con suerte, chicas, y pues me ayudaron. Y pues ya, a ver ahorita cómo voy a dejar todos los tubos. Todavía voy a ir a comprar pegasulejo. Sí, chicas, no importa. Está bien, está bien. ¿Va? Sí. ¿Dónde voy? Ahí. Ya llevo el pinche tuberío. De verdad. Gracias, chicas. Miren, chicas, les voy a enseñar. Si necesitan algo de tabla roca, esta es la tienda donde yo me surto. Es tienda de mi primo. Y pues vende de todo. Y aparte, ellos también hacen los trabajos de tabla roca. Todo, todo, todo lo de tabla roca lo pueden encontrar aquí. Él está ubicado sobre la avenida Recursos Hidráulicos. Este... Y además da precios a mayoristas. Y como le vuelvo a decir, también cotizan los trabajos. Y ellos trabajan este... Pues ahora sí que empresas grandes. Y les pueden echar un montón la mano en cuestión de presupuestos. Y en cuestión de precios. Y pues ya. Vámonos. En sí, chicas, con mi primo. Es con quien nos hemos surtido de todo el material de lo de la tabla roca. Él es el que nos ha vendido prácticamente todo. Del de las canaletas, este... Pijas, la hoja, las... Todo, todo, todo lo de tabla roca, pues mi primo no lo ha vendido. Entonces, este, les digo que da buenos precios. Y hace... Ellos también hacen presupuestos. Pues ustedes gustan. Pues ya le dicen que van de mi parte para que no se manchen tanto. Y les digo que aparte les dan precios, este, buenos de mayoristas. Y saben trabajar. Pues la verdad, muy bien. Pues ya vamos para la casa. Compré el pegazulejo aquí mismo, igual con mi primo. Que era lo que le hacía falta el albañil. Entonces, ya el pegazulejo y lo que es el... Este, la junta. Pues ya está para que él pueda terminar su trabajo. Todavía me hace falta comprar. Pero me voy a esperar a que él me diga para cuando tapen el hoyo y haga la instalación Miguel Ángel. Pero por mi parte, pues ya... Ya está todo el material para que ellos... Pues ellos trabajen, ¿verdad? Igual ya. Ahorita me voy... Voy a ir a dejar esto a la casa. Y quiero ir a lavar el coche, chicas. Porque ya está muy, 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 muy sucio. Y yo creo que ya una merecida, muy merecida lavadita, se merece mi cochecito. Ahorita voy a ir con un amigo. Este, voy a ir a verlo. Porque vi en su estado del Face que publicó que le llegaron coches, este, nuevos. El vende coches. Eh... Y los vende... Son coches para empezar. Mmm... Derechos. Me refiero a que no hay nada chueco. Los papeles son 100% originales. Y con él he comprado tres coches. Entonces, este, pues da... Da igual buenos precios. Tiene su empresa de venta de autos. Y también venden camiones y trailers. Por si a alguien les interesa. ¡Ja, ja, ja! Cambión natal de tres y media y todo eso. Y pues voy a ir a ver sus coches que le llegaron. Este... Y pues ya le voy a preguntar igual si quiere que les dé sus datos. Y pues yo con mucho gusto se los doy, chicas. Ellos están ubicados sobre eh... Venta de Carpio. Y ya saben que venta de Carpio es venta de autos. Pero ellos tienen su propio lote. Este... Incluso su esposa. Pues ve mis videos. Por si me están viendo ir ahí. Hola. Dile a tu marido, a Axel, que lo estoy promocionando. Que se moche. ¡Ja, ja! Y pues ya. Dejen a ver si ahorita... Para empezar a ver si está Axel y si está, pues ya les digo a ver si me deja grabar un poco, ¿va? ¿Por qué? ¿Qué crees? Y una vez pasé a ver lo de las bocinas. Es que ya no sonaba la bocina de... Primero ya no sonaba la de un lado. Y después pasé un tope y ya no sonó la otra. Entonces, pues pasé ahorita. Lleva con Ulises y dije, pues de una vez voy a pasar a ver lo de las bocinas. Pues, según yo, a que le conecten bien. Y pues resultó que no era que le conectaran bien. Era que ya las bocinas habían chafiado. Y como eran las originales que siempre ha traído el carrito, pues ya... Pues ya tenía rato, ¿no? Y pues las van a cambiar ahorita. Pero yo contaba en que nada más iba a ser un... ¿Cómo se llama? Pues que sí, que nada más iba a ser conectar un cable. Y pues no. Ya hay que cambiarlas. 800 pesos ya con la instalación. ¿Qué marca me dijo? ¿Cómo? ¿Diper? Diper. Y pues ya. Entonces me manda el mensajito, ¿no? ¿No? Hola, chicas. Ya vieron dónde ando. En Harry Cosmetics. Muchos me habían preguntado que qué onda con los videos de Ulises. Pero pues es que ustedes han visto cómo está la casa de Desastrosa. Y pues no había podido venir, chicas. Hay un montón de mercancía nueva. Pero no me voy a llevar. Porque todavía no tengo bien escombrado. Para poderme llevar las cosas. Entonces, pues ni al caso. No me voy a llevar ahorita mercancía. Más sin en cambio, dije, les voy a grabar tantito. Porque la otra mercancía, pues ya la traje. Porque dije, no inventen. Vean esas paletitas. No las había visto. Y esas paletitas me encantan. Ya se las había mostrado. Que de estas pigmentan muy, muy bien. Vienen selladas, miren. Yo la iba a abrir, pero no, no se puede. Y pues salen buenas esas paletitas. 100% recomendadas. Hay un montón de cosas, pues nuevas. Prácticamente ya tiene como un mes. Que no venía a la tienda. Y pues ya, hasta hoy se me hizo. Pero no me voy a llevar nada. Por lo mismo de la casa. Yo creo que ya hasta la próxima. Me estaré llevando. Yo creo que ya la próxima semana. Ya empiezo de nuevo a grabar los videos. Porque yo sé que a ustedes les gustan mucho esos. Pero ya. Ya voy a estar más despejada. Ya va a estar un poquito más escombrado. Y pues con el mismo proyecto, chicas. De poner el estudio de maquillaje. Súper bonito. Pero vean. Ahora sí hay un montón de bases. Las bases de Ultramo salen bien buenas. Y yo estoy viendo como que llevarme. Pero pues ciertamente. Tengo de todo un poco. Si acaso una tinta. Pero tinta ya también ya tengo. Pues no, yo creo que no me voy a llevar nada. Nomás el propósito era venir. Venir, chismear, convivir. Y pues ya. Nada más. Dejar la mercancía más que nada. Yo creo que ya. Miren. Sí me voy a llevar uno de estos. Estos siempre son buenos. Son EOS. Son buenísimos para los labios. Yo creo que nada más me llevo eso, chicas. Y pues ya. Miren, chicas. Pasé a el Walmart. Y obviamente, pues pasé a ver los trastes, ¿verdad? Porque pues ya está planeada la cocina nueva. Pero qué tal los trastes. Y pues ya. Ando checando ahorita baterías. Trimotina se llama la batería que va ganando. Muchas de ustedes me lo han recomendado. Les digo que yo quería acero Tramontina. Esa cosa, Tramontina. Pero está más cara aquí. Sale más barato comprarlo por Amazon. Y también por este. Pues te entiendas en línea. Últimamente me he dado cuenta que Walmart ya no es. No, antes se me hacía barato. Pero no. Ya no es tan barato. Y pues miren. También una Tefal. Este. Alguien me decía que Tefal. Y por ejemplo. Jadeco y eso. No sirve. Y yo he visto ahorita reseñas de chefs. Que incluso dicen. Un año después de estar utilizando Jadeco. Un año después de estar utilizando un Tefal. Un año. Así que ponen a prueba los sarténes y eso. Y no chicas. Eso definitivamente no. No sirven. Es más la propaganda que nada. Miren. Ahí estaba viendo. Las freidoras de aire. No están tan caras. ¿Eh? Dos mil quinientos pesos. Dos mil ochocientos. Este. Según yo no están tan caras. Y Vero me volteé a ver como diciendo. No. Pues bueno. Sí. Sí es tan cara. Yo me imaginaba que estaba más cara. Como seis mil pesos. Pero pues no. No está tan cara. Yo vi un horno. Oster. Aquí no. Lo vi en línea. Es un horno. Oster. Y es horno. Para hacer pastel. En repostería. Es un. Una freidora de aire. Y es para rostizar pollos. Pero no sé cómo se llama la otra. De rostizado de pollos. Entonces pues ando checando. Sartenes. Y esas cosas. Porque pues. Ando aferrada. En que ya quiero. Este. Pues también renovar. Todo eso. Entonces yo no sé chicas. Hasta dónde me va a alcanzar realmente el dinero. Y pues también estaba viendo. Vean aquí los hornos. Mi amiga. Isis Addition. Ella tiene un horno. Rojito. De este tipo. Que son de inducción. Y este. No sé bien. Qué marca sea. Pero le estuve preguntando. Por lo mismo. Del horno. Porque pues. Ya les había dicho. Que puse a la venta. O estoy poniéndoles a la venta. Mi estufa. Y tiene el horno. Pero realmente. Yo no soy mucho de horno. Por el gas. Y todo eso chicas. Pero ya viendo que. Los de inducción. Funcionan. Con electricidad. Y el gasto. Pues es mínimo. Quiero comprarme. Un horno. Entonces. Pues ando con eso. Y el que les digo. Del luster. Pues lo vi. Y me pareció bien. Porque pues es horno. Para hacer pasteles. Que el pavo. Que la navidad. Y pues. También. La freidora. Que. Pues a quien no le gustan las papas. A la francesa. Ay. Y la salita. El de la bachogo. Que ya vienen bien. Bien este. Marinaditas. Ah. Delicioso. Pero pues ya saben. Aquí también les grabé. Un pedacito. Pues de. De las ofertas. Que hay. En. En Walmart. Siempre son buenas ofertas. Ahí no. Que llévate dos. Por tanto. Que llévate dos. Por tanto. Y miren. Vi ese suero. Que yo no lo conocía. Es un suero. De. Eh. La vitamina C. De Garnier. Y pues siempre. Los sueros son más efectivos. Que las cremas. Entonces. Pues ya. Hablando de cremas. Me toca acomodar. Todas las cosas del baño. Chicas. Pero bueno. Ahorita es lo que voy a hacer. Y lo iba a comprar. Costaba 180 pesos. Pero dije. Ay. Ay. Traumada. No que estamos ahorrando. Para la estufa. No que estamos ahorrando. Para la parrilla. No que estamos ahorrando. Para la campana. De la estufa. No que estamos ahorrando. Entonces dije. No compres cosas. Que no te hacen falta. Laura. A ver. De nuevo. ¿Lo quieres o lo necesitas? No. Nada más lo quiero. Porque realmente. Ni lo necesito. No hace mucho. También me compré. Skincare. Entonces dije. No. No lo compres. Y pues ya. Pero dijeron. Así les voy a grabar. Porque pues ya saben. Que siempre hay buenas promociones. En esas. De que compras dos productos. Y te ahorras 100 pesos. Compras dos productos. Y te ahorras 80. Entonces yo siento. Que esas son las que valen la pena. ¿No? No las de. Estaba en 20 pesos. Y ahora cuesta 18. Ay. No manchen. Dos pesos. Pues no chinguen. Están buenas las otras. Miren. Por ejemplo. Esa. De 90 y tantos. A 50 y tantos. 2 por 130. Te ahorras 56 pesos. Digo. Así sí. Valen la pena. Yo en las vacas gordas. Chicas. Procuro comprar. Este tipo de cosas. Cremas. Pasta de diente. Champú. Mis tintes. Que son cosas. Que de uso frecuente. ¿No? Y cosas que no caducan. O al menos. Que no caducan. Luego luego. ¿No? Que son 2. 3 años. Una vez ya abierto el producto. Entonces. Pues siempre es bueno. Bueno. Y miren. Aquí. Realmente. Yo lo que iba al Gualmar. Era por unas toallas sanitarias. Una vez. Al mes pasado. Antepasado. Que fui con Ulises. Entré al baño. Y quería unas toallas. Y le dije. A Ivonne. Que si tenía una toalla. Y me dijo. Sigue en el baño. Y fueron de esta marca. Se llama Mía. 100% chicas. Recomendadas las toallas. Me gustaron. Un montón. Un montón. Como cuando es domingo. Después del sábado de gloria. Y literal. Nadie vino a vender nada. Ay. Mil churros. ¿No? Vacío completamente. Todo. Ah. Pero yo. Vengo a trabajar. Así pasa cuando somos pobres. Pero pues bueno. Yo ando muy. Muy optimista el día de hoy. Chau. 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 Gracias por ver el video.